Otra noche de choques violentos y disturbios en Italia contra las restricciones, mientras Europa sigue rompiendo récords de contagios y muertes por COVID-19. Este martes el escenario fue Roma, donde una manifestación en principio pacífica derivó en enfrentamientos con las fuerzas del orden. Desde hace días se suceden por todo el país manifestaciones contra las drásticas medidas de cierre dictadas por el gobierno y algunas se tornan violentas, como ocurrió el lunes en Turín y Nápoles. El primer ministro, Giuseppe Conte, anunció este martes un nuevo paquete de ayudas de 5.400 millones de euros. Prometimos ayudas rápidas y las habrá, dice Conte, pero ahora nuestro objetivo es mantener la curva epidemiológica bajo control. Por suerte vivimos en un estado democrático, por lo que es normal que nuestras decisiones sean criticadas. Entre tanto, Francia se prepara para lo peor, tras batir un nuevo récord de muertos por la pandemia, 523 en sólo 24 horas, la cifra más elevada desde abril. El gobierno multiplica las reuniones de crisis. Este miércoles el presidente Manuel Macron se dirigirá a la nación y no se descarta que decrete un nuevo confinamiento de la población. El futuro también se tiñe de negro en el Reino Unido, con 367 fallecidos por coronavirus en el último día. Nottingham se sumará este jueves a las ciudades inglesas en máximo nivel de alerta, con bares cerrados y fuertes restricciones que impiden las reuniones sociales. Era inevitable, opina esta mujer. En cuanto la gente sale y se mezcla, los contagios suben, a menos que se consiga antes una cura milagrosa. Sigue cerrado. Esta ciudad va a quebrar, se lamenta este hombre. No quedará nada, ya sabes, tiendas cerradas. No quedará nada de ella. Ese es el problema. También Alemania anunciará este miércoles fuertes restricciones. Según los medios, la canciera alemana apuesta por un confinamiento suave, con limitación de contactos y prohibición de reuniones públicas. La OMS alerta de que Europa vive un intenso y alarmante aumento de muertes por COVID-19, de casi el 40% en la última semana.